Ok, muchas gracias, así que en esta hora de la noche, pues muy contentos y muy felices de estar compartiendo ahí con todos los hermanos acá presentes y toda la familia por supuesto Así que quiero mandar un saludo especial ahí para el gran amigo que siempre está en sintonía de las diferentes transmisiones ahí Para Tabo de San Elena, San Carlos Ica, así que salud especial ahí para el gran amigo que está en sintonía por supuesto en vivo Así que bendiciones para su vida espiritual y a seguir adelante por supuesto Así que vamos a complacer cantos navideños ahí en esta hora de la noche, así que bendiciones para usted, dice esto Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Ros de Romaño y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Ros de Romaño y felicidad Que sea feliz en tu casa hermanos Que haya paz en mi corazón Que sea feliz en tu casa hermanos Que sea feliz en tu casa hermanos Que sea feliz en tu casa hermanos Que haya paz en tu casa hermanos Y sea feliz en tu casa hermanos Que el beso de casa hermanos Que vengó La Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Está en Islámica, está en Islámica, los perroja y hoy feliz es católica ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Rospero, año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Rospero, año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Que sea feliz en tu casa hermano, que haya paz en tu corazón Que sea feliz en tu casa hermano, que llegó la Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, prospero baño y felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero baño y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad 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 Desde ya estamos agradecidos por la invitación, familia, gracias A la familia Maldonado, buena noche Les daré una feliz Navidad para todos los directivos también de acá Todos los bendiga hermanos para todo este bebo lugar de las flores Les daré una feliz Navidad para todos los presentes A todos los medios de comunicación, Uspantan, La Voz Católica Todos los bendiga desde ya, un próspero año 2020, eso Todos los bendiga desde ya, un próspero año 2020, eso Me borrachó como a la quinta era una granosa feliz Navidad para todos losamientos Xoro Sol 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 Fin Todos los bendiga desde ya, un próspero año 2020, eso Apurate mi burrito, que la vamos a llegar Apurate mi burrito, vamos a ver que tú Con mi burrito santa, que la vasca tú no te veré Si me ves, si me ves, que es el camino de Belén Si me ves, si me ves, que es el camino de Belén Arriba, 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 arriba Voy de camino para esa droga allí, así es una Señor de nuevo, está mi origen sí, te veré Si me ves, y me ves ¡Suscríbete! 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 Me debo dar, me debo dar 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 Me debo dar Me debo dar, me debo dar Felicidad, felicidad, felicidad Lindo, se ven las cosas, la felicidad Linda, me adora mi casa, la felicidad Me debo dar, me debo dar Me debo dar, me debo dar Me debo dar, me debo dar Ok, 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 ok Así que con eso nos vamos a seguir con todos ustedes Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias por la invitación A todos los hermanos que presenten Vengan a los hermanos Vengan a los hermanos Vengan a los hermanos No puedo dar, me debo dar Me debo dar ¡Suscríbete! 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 En el nombre del cielo Somos hijos bosanos Pues nos pueden cantar Mi esposa Amada Aquí lo empezó Y adelante Pues lo que Amada Y en contra Tu madre En los santos peregrinos Peregrinos Reciban este rincón Aunque pobre la morada Hoy la doy de corazón Estos santos peregrinos Peregrinos Reciban este rincón Aunque pobre la morada Hoy la doy de corazón Oh 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 Navidad Es un día de alegría y felicidad Hey Navidad Navidad Hoy es Navidad Un día de alegría y felicidad Hey 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 Navidad Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Hey Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Uh 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 Y te pedí Navidad para las flores Conmigo Feliz Navidad 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 En la salva que el mundo se llena de ilusión Quiero plantar la vida Quiero una sublime inspiración Para el mundo sugerir A alegría y amor y bendición A alegría y amor y bendición A alegría y amor A alegría y amor